Para todas las chicas de pico 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Séntenos! ¡Gracias por ver el video! 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 Como aquellos días en que yo vivía, nunca ni voy yo y la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Viento, volví a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento Y ahora, para todo América, el super ritmo del Grupo Celeste Viento, volví a ser como ayer Y ahora, para todo América Viento, volví a ser como ayer ¡Gracias! 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 Dímelo, si te gustó dímelo, si me adoras dímelo Si me odias y me odias, si me odias dímelo Me necesitas dímelo, no me quieres dímelo Me aborreces dímelo, no te gustó dímelo Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres Dímelo Si te gustó, dímelo Si me adoras, dímelo Si me odias, dímelo Si me besas, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Me despechas, dímelo No me quieres, dímelo Me aborreces, dímelo No te gustó sin melo ¡Este es el conjunto de los hijos del sol! ¡Estos son los cuantos riquitos! ¡Este es la selva para todo el Perú! ¡Este es el conjunto de los hijos del sol! ¡Este es el conjunto de los hijos del sol! ¡Este es el conjunto de los hijos del sol! ¡Este es el conjunto de los hijos del sol! Música No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Para mis penas, soñar tu ídolo Y quité quererme y te fuiste con él Llorará, llorará, ingrata mujer Llorará, llorará, ingrata mujer Llorará, llorará, ingrata mujer Llorará, llorará, ingrata mujer Llorará, llorará, llorará Mi bandera son los colores Y es el sello Alborín para el Perú y América Cuidado que viene el municipal Y te quite tu muerta Ay, 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 qué triste es vivir Ay, 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 qué triste es soñar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Vendiendo zapatos, vendiendo comida Vendiendo casacas, mantengo mi hogar Ambulante soy, proletario soy 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es vivir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es soñar! Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Vendiendo zapatos, vendiendo comida Vendiendo casacas, mantengo mi hogar ¡Aprenda mi morenita de verde! ¡Para vacilarte! Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con mi observio y su baño Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con mi observio y su baño Baila, baila morenita, goza, goza, micholita Baila, baila con Eusebio, con Eusebio y su baño Baila, baila morenita, goza, goza, micholita Baila, baila con Eusebio, con Eusebio y su baño Este es el nuevo sonido ¡Eusebio y su baño! ¡Wepa! ¡Ajá! 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 Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro, mi amor, de la madrugada ¡Ey! Ay, Juanito, dame tu ayahuasca ¡Qué rico! Ay, Juanito, dame tu ayahuasca Ay, Juanito, dame la brufa patina Ay, Juanito, dame la brufa patina Ay, Juanito, dame la brufa patina Ay, Juanito Ay, Juanito, dame la brufa patina 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 Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Tomando trago Ay, ay, ay Tomando trago Ay, ay, ay Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando mazato Tomando mazato Ole lola, ole lola, ole lola Ole lola, ole lola Ole lola, ole lola, ole lola Ole lola, ole lola, ole lola Ole lola, ole lola, ole lola